¡Aaah! 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 ¿De qué va este tío? ¿De qué va este tío? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo siento! ¡Pero no entiendo ninguna palabra! ¡Tenía preferencia! ¡Aaah! ¡Qué cansino! ¡Aaah! ¡A takiej 반idas... A Ver amarillo. O te callas . o te callas. ¡No! Ay. Lo que tengo que aguantar... Lo que tengo que aguantar... Gracias.